Primeramente le quiero a la torre gloria a Yeháhuah, Baha Shem, Yeháhuah Shai, Baha Shem Reháquadash. Les quiero dar los honoros a los apóstoles ancianas de la Gran Piedra Molina, que son los apóstoles ancianas del poder real en nuestros tiempos aponerosivas. Y Shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda necesidad. Mi nombre es de la hermana Jehová Hanan, aquí de la Gran Piedra Molina. Les traigo otra lección por el Espíritu Santo Reháquadash. Yeháhuah Shai es un video del Padre Celestial que existe. Baha Shem significa el nombre. Yeháhuah Shai es el único hijo mao que todos ignorantes le llaman Jesucristo. Pero se llama Yeháhuah Shai en el Hebreo Anciano. Esta lección va a ser inspirada por el Espíritu Santo Reháquadash. Ahorita me levanté temprano y vi el video del hermano Dawadá. Y es este, el video se llama Unos consejos para nuevos creyentes. Ok, y él estaba hablando de todo aspecto. De que quieres hacer como un nuevo creyente. Pero yo quiero tocar en el tema de temer a Yeháhuah Shem Yahu Shai en el terror que Yeháhuah Shem Yahu Shai da. Ok, y él estaba explicando que tenemos un terror enorme hacia Yeháhuah Shem Yahu Shai. Un temblor cada vez que oímos sus nombres. De eso, ¿verdad? Porque sabemos que Yeháhuah Shem Yahu Shai es capaz de aniquilarte ahí, ¿verdad? Ok, hay que decirlo así. Ay, porque Yeháhuah Shem Yahu Shem Yahu Shai no es nadie con quien jugar. Ok, pero últimamente, primeramente, pues ojalá que sea edificante. Ok, hermanos. Y tengo unos pocos pensamientos por el Espíritu que me dio y ojalá que sean edificados. Ok, este es Proverbio 9 y 10. El temor de Yeháhuah es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento de lo santo es entendimiento. Ok, así es. Mucha gente piensa que Dios de la Biblia es... Lo voy a llamar así porque eso es lo que la gente lo conoce. Pero nosotros sabemos que es Yeháhuah Shem Yahu Shai. Pero lo digo así porque cuando la gente piensa de Jesucito Cristo o lo que sea, ellos piensan que es puro amor. Que es puro amor esto, puro amor aquel. Pero te dice el Proverbio que un balance injusta es abominación. Y si tú amas a alguien siempre, no es un balance justo eso. Ok, ya va a decir, siga más a su gente, pero también le tienes que temer a él, porque sabemos quién es. Sabemos que nuestro poder es. Ok, sabemos que él es capaz de destruir enormemente. Mira lo que va a pasar, lo que pasó en la inundancia del mundo, cuando no ve. Y lo que va a pasar, lo que va a pasar va a estar. Este lugar, este Estados Unidos aquí, va a ser nada que desierto. Ok, pero el punto es que tenemos que temer el Señor. Ok, mucha gente nos pregunta eso, de que, ¿por qué dice que lo temas? Si es puro amor. Si él es puro amor, ¿por qué dice que lo temas? Ok. Pero nosotros por los preceptos agarramos el entendimiento. Ok, sabemos que es todo poderoso. Ok, este es Ecclesiastes, como Ecclesiásticos. 25 y 21, 25 y 12. El temor de Yaháhuá es el principio de su amor. ¿Eso ves? Cristianos, ¿nos oyen bien? El temor del Señor es el principio de su amor. Si no lo temes, él no te ama. Y el temor es tener esta sabiduría, la fe. Y como te dicen en Sabiduría de Salomón también, que a él no ama a nadie más a él que tiene la sabiduría. Ok, parte de esa sabiduría que es el temor. Y si no lo temes, no te ama, man. Ey, bichos cristianos, man. Están, man. Están bien equivocados, man. Ya todo eso cristianismo, todo eso, el cataclysmismo, todo eso, todo lo que otras religiones que no son verdaderas, ey, man, ya están acabados. Todos, cada uno de ustedes están acabados. Los que son israelitas se tienen que arrepentir, man. Sabemos, pero sabemos últimamente que el electo nomás se va a arrepentir, pero últimamente nomás estamos diciendo lo que dicen las Escrituras. Ok, porque lo tiene el Dios de la Biblia, que es Yaobá Shimeo Shai, lo tienen, tienen un mal entendimiento de él. Ok, por muchos años este cristianismo, este catolicismo, todo esto, lo que está en el mundo, estaba reinando por muchos años, pero ahora los lavadores, ok, los sirvientes de Yaobá Shimeo Shai, los verdaderos, ya están aquí, man. Como te dicen, Juan 4, 22. Ahora es el tiempo que los, que los servidores de Yaobá Shimeo Shai están en el planeta Tierra y alabarlo 100% y saber, hey, y es una cosa, es temer, tener temor. Ok, pero dice, el temor de Yaháhu es el principio de su amor y la fe es el principio de la decisión en él. Ok, tenemos que tener eso, hermanos. Tenemos que tener la fe, porque sin la fe, man, es imposible decir, Uyayabá Shimeo Shai, como te dicen en Hebreos 11 y 6. Ok, este es, segundo Corintios 5 y 11. conociendo, por lo tanto, el terror del Señor, persuadimos a los hombres, pero no hacen evidentes a Dios y confío en que también se manifiestan en vuestras conciencias. Ok, por eso tenemos que tener a Yaobá Shimeo Shai. Por eso cuando estamos allá predicando, le estamos diciendo el terror de Yaobá Shimeo Shai. ¿Para qué? Para que ellos vengan y se arrepientan. Porque últimamente lo que va a traer Yaobá Shimeo Shai es una destrucción grande, man. Una destrucción que gente no ha visto en este planeta Tierra. Si acumulas todo lo que nos pasaba a nosotros, los israelitas, durante todos los años hasta ahorita, no va a acumularse a la destrucción que Yaobá Shimeo Shai va a traer a este tiempo final. Va a ser algo horrible, man. Este es, este es, este es Salmo 111 y 10. El temor de Yeháhuah es el principio de la sabiduría. Un buen entendimiento tiene a todos los que hacen sus mandamientos. ¿Lo escuchan? Es un hacer, es una acción de hacer sus mandamientos. porque si tú temes a Yaobá Shimeo Shimeo Shai, tú vas a hacer lo que está escrito. A lo mejor de nuestra habilidad, ¿verdad? A lo mejor de nuestra habilidad, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos hacer toda la ley. ¿Ok? Porque estamos en cautiverio. Y estamos en esta, primeramente estamos en esta carne pecosa. ¿Ok? Esta carne que está sujeto a la maldad. Por eso vino Yeháhuah Shimeo 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 el electo ya cuando, you know, cuando reproduzcan en el reino. Este es, este es Mateo Díaz y estos nomás son preceptos del temor, man. Ok, es simple. Es simple, man. Y tenemos que entender toda la Biblia. Dice este Mateo 10, 28. Y no temas a los que matan al cuerpo, pero no son capaces de matar al alma, como este hombre blanco, como cualquier hombre. Te pueden matar el cuerpo, te pueden hacer cosas en el cuerpo, pero al espíritu no. Dice, sino más bien aquel que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, cuando está hablando de ir al infierno, está hablando donde está Satanás. Ok, ahí significa, ah, ¿cómo se llama? Ah, grave. Ok. En el sepulcro. Ok, porque es un poder terrible, man. Si no lo obedeces, es un poder terrible. Él te puede matar, ok. Revivir, matar, revivir, matar y te puede hacer. Él puede hacer lo que él quiera, man. Y eso es espantoso. Ok, también tienes un poquito, un ejemplo en la Guerra Mundial 1, ¿verdad? Creo que en ese apocalipsis que habla de que ellos desearán morir, pero no van a poder. Ok, eso estaba hablando de la, no tenían anestesia ni nada para, ah, para curar las heridas que ellos tenían de bombas y todo. Y ahí estaban muriendo nomás poco a poquito. Pero eso ya va a Simea Oshai. Imagínate, tú, 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 ya no tienes tu brazo ni tu pierna, pero estás nomás hasta que mueras. Ok. Esa es una muerte terrible, man. Ok, vamos a agarrar, vamos a agarrar este, ah, Josué 2 y 7. Y los hombres persiguieron al camino de Jordania hasta los foreles y cuando salieron a los que los persiguieron, cerraron la puerta. Y antes de que se acostaran, ella se acercó a ellos en el atajado. Salaquia. Y dijo a los hombres que sé, que sé, sé que el Señor te ha dado a la tierra y tu temor y tu terror ha caído sobre nosotros. Esta es Ahab, Ahab, Salaquia. Este es Ahab, ¿ok? Cuando Ayahu Baximia Oshai destruyó todo lo de Egipto, ¿alright? Ese, ese nombre de Yahahu fue magnesido, ¿ok? Todos, todos los, este, las tierras, ¿verdad? A un lado de Egipto sabieron de la destrucción y ¿qué no hizo? Fue Yahahu Baximia Oshai. Por eso ha caído sobre nosotros, que todos los habitantes de la tierra se desmayan, desmayan por ti. Porque hemos oído como el Señor secó para vosotros el agua del mar rojo. Cuando sabías salido de Egipto, dice, y los que hiciste a dos, los dos reyes de los amorreos, dice, y estaban al otro lado de Jordania, Shaijón y Og, a quienes destruyiste por completo. Ok, así es, y eso fue nuestro poder. Eso fue Yahahu Baximia Oshai. Ok, estoy sacando esto para enseñarte un ejemplo de que qué hizo nuestro poder Yahahu Baximia Oshai. Ok, por eso la gente tiene, tenemos que tener a Yahahu Baximia Oshai. Y esto es un ejemplo no más. Ok, porque va a venir mucho, mucho más destrucción. Ok, hay muchos más instantes también que Yahahu Baximia Oshai destruyó a muchas naciones por nuestro, por su pueblo Israel. Ok, este es otro ejemplo. Este es el mismo, este es el mismo, ok, la destrucción, pero en otro aspecto. Aquí en la sabiduría Salomón 18. Y si 15, tu palabra todo poderoso saltó del cielo de tu trono real, como un feroz conquistador en medio de la tierra de destrucción. Y está hablando de esto en Egipto. Ok, y no, y lo que te voy a decir también que esa palabra fue Yahahu Baximia, el que destruyó, el destruyó, el destructor. Ok, el espíritu de destrucción fue Yahahu Baximia Oshai en este instante. Ok, y eso es otra lección para otro tiempo, pero lo que te voy a decir es como lo que es lo que lo que hay es. Ok, si eso no lo entiendes, está bien, no importa. Ok, eso lo vas a entender a otro tiempo, pero por el propósito de la lección, nomás estoy diciendo que fue de destrucción, ok, por parte de Yahahu Baximia, por Yahahu, ok. Dice, porque Yahahu Baximia siempre ha estado ahí, dice que él es el Alpha y el Omega, es el principio y el final. Ok, pero como quiera, otra lección para otro tiempo. Dice versículo 16, con una espada afilada que llevaba tu mandamiento a Dios, no fingido, y se puso de pie y llenó todas las cosas de muerte y de pie en la tierra llegó hasta el cielo. Ok, así es. Ese, ey, ese ángel que fue Yahahu Baximia, él destruyó muchas cosas, man. Tú puedes leer, ok, en éxodo lo que pasó a Egipto. Las placas que mandó Yahahu Baximia Oshai, eso es un poder de temer, man, eso es un poder de terror. Ok. Y todos los cautiverios nosotros nos metimos, ¿por qué? Porque nuestro, porque nuestro pecado, sí, pero Yahahu, como dice en Boruc, dice que él no nos, él nos dio a las manos de nuestros enemigos, no para nuestra destrucción, pero para nuestra, ah, ¿cómo se llama? Nuestro entendimiento, nuestro, ah, mejoramiento, man. Porque Yahahu Baximia Oshai es un poder, ah, duro, man. Por eso es muy importante de temer a Yahahu Baximia Oshai, man. Y eso nomás fueron unos ejemplos que me metí, pero, you know, les procuro que vayan a estudiar los que no lo saben, esas historias, you know, y que vean lo que es lo maravilloso Yahahu Baximia Oshai y el terror que él da. Por eso los que están, ah, metidos en cristianismo todavía y piensan que Yahahu Baximia Oshai es puro amor, estás equivocado. Porque leímos todos estos preceptos hablando de que Yahahu Baximia Oshai tiene que ser, ah, tiene que ser reverado y tiene que ser, ah, ah, temido, si así se dice, salaca, si no, pero, pero que es un poder de terror. Ahora vamos a agarrar este. Este es a Hebreos 11 y 7. Este es otro ejemplo también de nuestro antepasado. All right. Un buen ejemplo. Este es Hebreos 11 y 6. Por la fe no es siendo advertido de Yahahu, de cosas aún no vistas. Se movió con temor. ¿Por qué? Porque oyó las cosas que Yahahu Baximia Oshai iba a traer al mundo. Preparó una arca para la salvación de su casa, por lo cual continuó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que es por la fe. Ok. Ok. Pero por esa fe que él tuvo, es el principio de seguridad, ¿verdad? Entonces esa fe lo que él tuvo, tomó acción por el temor que tenía a Yahahu Baximia Oshai. Ok. Él hizo esa arca. Imagínate si él le hubiera hecho esa arca, imagínate qué. ¿Verdad? ¿Verdad? Él se hubiera muerto también. Pero nosotros hoy en este tiempo tenemos que estar construyendo nuestra arca que nos va a salvar. Nuestro fondo en forma de ser, nuestros pensamientos, ok. Nuestra caridad, ok. Nuestro trabajo en el espíritu. Ok. Lo dije así porque hay muchos simples allá. Hay muchos simples gente que escuchan y no saben lo que hablan. Alright. Pero hey, miren, ese es el punto. Ok. Y vamos a agarrar este último para cerrarlo. Este es Ecclesiastes. Ecclesiastes. Ok. A 12 y 13. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Yahahuah y guarda sus mandamientos porque este es todo el deber del hombre. Ok. Ese es el punto que tenemos que temer a Yahahu Baximia Oshai guardar sus mandamientos lo más posible. Imposible. Ese es el asunto, ¿eh? Pero ojalá que sea la elección purificante, hermanos. O sea, algo que tuve en mi mente. Algo que el espíritu me inspiró a hacer esta elección. Sobre la elección que hizo el hermano, ok. Es temerme. Temer el Yahahu Baximia Oshai. O sea, y con eso todo va a salir. Todo va a salir a plan, man. Si tú temes a Yahahu Baximia Oshai y haces algo para enseñar que tiene ese Yahahu Baximia Oshai. Ok. Ey. Ey. Estamos en buena posición, hermanos. Ok. Pero ojalá, como dije, ojalá que fue elificante. Le quiero la Torre Gloria. Yajahu Baximia Oshai Baximia Oshai. Rehahu Dash. Le quiero dar los honoros de los apóstoles de los ancianos. De la Gran Piedra Molino. Que son los apóstoles. Y los ancianos de la Gran Piedra Molino. Que son los apóstoles de Salaki, hermanos. Salaki, me distraí. Que son los ancianos. Ok. Y los apóstoles de Israel en estos tiempos. Aún los recibas. Y shalom a todos los hermanos. Que están haciendo todo esto con toda la seriedad. Y shalom a todos los hermanos. Y hasta la próxima. Shalom.